Quienes somos iglesia o nos consideramos iglesia en Vizcaya, tenemos que tratar de entender que esta casa es de todos, de todos los que nos consideramos iglesia, y por tanto es cosa de todos. La corresponsabilidad tiene muchos factores. Se es corresponsable metiendo tiempo en la parroquia, poniendo ilusión, llevando a los demás lo que uno es. Se es corresponsable con nuestra oración, deseando lo mejor para esta iglesia. Se es corresponsable también con el bolsillo. Necesitamos tener lo suficiente para sostener las apuestas de nuestra iglesia. Y lo necesitamos además de una manera periódica y estable. Por eso la suscripción es una manera de mostrar a los demás que esta iglesia es mía, es nuestra, que soy parte de la iglesia. Y además es una manera de hacer posible la ilusión de caminar juntos.